Siloé resiste el monumento para los universitarios, para la famosa primera línea. Hoy es miércoles 23 de julio de 2021, seguimos con el monumento a los estudiantes y a la llamada primera línea de Siloé. Siloé resiste el monumento a los estudiantes y a la llamada primera línea de Siloé. Siloé resiste el monumento a los estudiantes y a la llamada primera línea de Siloé. Siloé resiste el monumento a los estudiantes y a la llamada primera línea de Siloé. ¡Gracias!